Ya estamos trabajando con el Poder Judicial y por suerte también ya hemos tenido un procedimiento, ya hemos trabajado dos o tres procedimientos con esta fiscalía, uno acá en la ciudad de Corral de Busto con la detención de dos mujeres, con el secuestro de estupefacientes y por suerte se han logrado una buena cantidad de material probatorio a los fines de que el señor fiscal pueda tener elementos suficientes como para mantener una imputación y la detención de estas mujeres. En lo que resultó del último operativo o el primero dentro del marco de esta ley provincial, ¿cómo lo evalúan ustedes? Sí, sí, fue satisfactorio, estamos hablando de una causa que ya llevaba mucho tiempo, con mucho esfuerzo del personal que estaba realizando las tareas investigativas, las tareas de inteligencia, por suerte se logró el secuestro de suficiente evidencia, así todos ya veníamos con tareas previas donde veníamos certificando de que estas personas se dedicaban a la venta de estupefacientes en forma de menudeo, como dice la ley, que es uno de los motivos de la adhesión de la provincia de Córdoba a la ley nacional que reprime todas estas clases de hechos. Así que bueno, por suerte fue satisfactorio, tenemos dos personas detenidas por el momento y con muchas evidencias que hacen presumir de que las mismas serían las responsables de este delito. ¿Siguen detenidas estas personas? Sí, todavía están detenidas. Dentro del marco de esta ley, las condenas, ¿entre qué periodo de tiempo van según seguramente la imputación que se le haga? Sí, seguramente esto ya lo va a determinar la Cámara del Crimen cuando sean llevadas a juicio, o sea, no podemos dar cuánto tiempo van a estar detenidas o no, porque bueno, de eso se eleva la causa a juicio, ahí se va a determinar realmente si son condenadas o no, en el caso de que sean condenadas seguramente tienen una pena de prisión efectiva, digamos. Por lo que, bueno, estas personas detenidas irían a juicio. Sí, 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 van a juicio, sí. Si a prima facie, como se dice en términos judiciales, se determina de que son responsables de este delito, de tener estupefaciente para su comercialización, el fiscal eleva la causa a juicio donde se recibe una condena, ya sea con prisión preventiva o una absolución, o sea, bueno, eso lo va a determinar el juicio. Con las reservas del caso, una situación como esta de este caso particular u otras, ¿cuánto tiempo de investigación puede llevar? El tiempo de investigación depende de la cantidad de pruebas que uno va acumulando a medida que se van realizando las distintas tareas investigativas. Puede ser que una investigación te lleve 15, 20 días y otras que lleven hasta casi un año. Bueno, eso es muy variable. El doctor Gómez, el juez de control de la ciudad, estuvo presente también en este operativo. Sí, esa es una de las particularidades que tiene esta clase de operativo, esta clase de allanamientos donde contempla la ley de que en los allanamientos está facultado el secretario de lucha contra el narcotráfico a presenciar los allanamientos y a participar en los procedimientos. En este caso, bueno, también se sumó el juez de instrucción y su secretario quienes participaron del allanamiento. Esto le da un marco aún más de legalidad y un marco aún de mayor garantía, inclusive para las mismas personas que después del día de mañana pueden llegar a ser las imputadas. De hecho, no es común que participe un juez de un operativo, ¿no? No, no es común. En mi carrera policial es la primera vez que realizamos un procedimiento donde haya estado presente parte del Poder Judicial. Nos encontramos en la terminal de Omnibus, donde aquí también la estructura está sintiendo el cimiento flojo. Tres de las columnas que sostienen aquí el techo de la terminal se están hundiendo notablemente. El hundimiento se nota en las columnas que sostienen el techo de la terminal y que forman parte del estacionamiento de los colectivos. En algunas de ellas el hundimiento es más notorio que en otras, pero también las consecuencias se sienten en la parte edilicia de la terminal de Omnibus, donde las paredes ya están presentando algunas grietas, algunas fisuras, algunas quebraduras. Bueno, aquí hay una consecuencia también, ¿no? Los vidrios que empiezan a rajarse justamente porque la estructura empieza a ceder. Así está la primera de las columnas donde comienza el estacionamiento número uno de la terminal de Omnibus. Se aprecia a simple vista el hundimiento de esta columna. Seguramente habrá que afirmarla con algunos pilotes para que deje de ceder. Esto tiene consecuencias inmediatas en el edificio y en la parte del techo. Esta es la segunda columna que también se nota cómo se ha hundido y cómo ha roto el piso de la plataforma. En esta también, esta es la tercera columna. Algunas tienen un hundimiento más nostorio que otra. En esta, por ejemplo, como en esta cuarta, el hundimiento no es tan visible, pero sí como consecuencia justamente de los cimientos flojos, empiezan a romper el cemento de la plataforma. Bueno, aquí se ve también que por un lado la columna se está hundiendo y por otro lado empiezan a dejar grandes endijas entre lo que es la columna en sí y la plataforma donde está apoyada. Bueno, aquí también es notorio el agujero que va quedando entre la plataforma y la columna. Bueno, y el hundimiento de las columnas, como decíamos también, va afectando directamente a la estructura, al inmueble de la terminal de Omnibus con las grietas, como en este caso, que ya comienzan a ser notorias en diferentes lugares de las paredes. Esta es parte de lo que sería la parte trasera del comedor, de la terminal de Omnibus. Nos indicaba el conserje que está a cargo ahora, que es una puerta que no se puede ni abrir ni cerrar. Está ya vencida la estructura. Las paredes también muestran algunas grietas, algunos deterioros. Lo que hace imposible que se pueda abrir o cerrar esta puerta de manera normal. Bueno, y aquí detrás mío quizás la marca más notoria del hundimiento y de las rajaduras en este edificio de la terminal de Omnibus. Esta grieta es la más importante que podemos ver desde la fuera de la terminal. ¡Gracias! ¡Gracias!